Hace mucho tiempo, una bestia voraz, listo para comerse lo que sea que encuentre o a quien sea. ¡El demonio de Tasmania! Es una bestia, un monstruo, esperando para comerte vivo. Esa historia puede ser un poco aterradora, pero el demonio de Tasmania no ha molestado a nadie en años. Y la aldea nunca estuvo más segura. ¡Nuestra comida no está! ¿Quién se la habrá llevado? ¡Fueron los dingos! ¿Dingos? ¡Tomamos lo que queremos! ¡Se llevaron a tu papá! ¿Qué, qué? ¡Buscaré a alguien más que pueda vencer a 100 dingos! ¡El demonio de Tasmania! ¡Necesito tu ayuda! ¡Robaron nuestra comida junto con mi papá! ¡Ayúdame a rescatarlo y hiltar a todas las vejeburguesas que puedas comer! ¡Piensa en la aventura que tendremos! ¡Tomaremos a Tasmania por sorpresa! ¡Pelearemos lado a lado y derrotaremos a todos! ¡Qué sorprendente! ¡Eso, Tas! ¡Tas, ¿estás bien? ¡No creerlo! ¡Iba a preguntarte si tienes hambre! ¡No es malo necesitar ayuda! ¡Es bueno para ser amigos! ¡Sujetar! ¡Hallaremos a mi papá! ¡Sí! ¡Yahú! ¡Dame cinco! ¡Tas y su odisea por las hamburguesas! ¡Deje burguesas buscar a papá! ¡Deje burguesas buscar a papá!